Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les quiero compartir unas recomendaciones si es que estás comenzando a utilizar tretinoína o apenas estás contemplando en cómo comenzar, cómo armar un kit del cuidado a la piel que vaya bien con la tretinoína, que no te vaya a causar irritación y que te ayude a integrarla de manera exitosa para ver todos esos beneficios que buscamos al utilizar tretinoína. Que estos beneficios pueden ser desde mejorar la apariencia general de la piel porque recuerden que la tretinoína ayuda a activar el funcionamiento de las células a que completen su ciclo de renovación de manera constante y también de manera más pareja sobre la piel porque puede ser que haya zonas de nuestra piel que se empiezan a ver más apagadas que otras. Entonces la tretinoína ayuda a balancear todo eso desde el nivel celular. También muchas personas utilizan tretinoína porque tienen acné y bueno, la tretinoína surgió como un tratamiento para el acné. La tretinoína nos puede ayudar a disminuir los signos de la edad como son arruguitas, flacidez, nos ayuda a mantener también las fibras de colágeno y elastina sobre la piel. Así que cualquiera que sea tu objetivo al introducir tretinoína en tu rutina al cuidado de la piel, espero que este video te sea de utilidad. Este video más bien es una actualización de una serie de videos que les compartí hace un año. Hace un año hice tres videos separados de recomendaciones de limpiadoras, humectantes y bloqueadores solares para utilizar con tretinoína. Aquí en este video, además de compartirles unos nuevos, también quiero compartirles cómo se vería armada tu rutina del cuidado de la piel. Pero recuerda que si quieres explorar más de mis recomendaciones de los productos que a mí me gustan, te voy a dejar en la cajita de descripción los links a esos videos que les compartí el año pasado. También les voy a dejar las tarjetas por aquí para que vayan a verlos. Todos esos productos todavía me siguen gustando, todavía creo que son buenísimos para utilizarlos en conjunto con la tretinoína. Pero ahorita vamos a ver entonces estos pasos básicos y les voy a compartir unas recomendaciones nuevas. Pero bueno, va a ser un video largo. La verdad es que traté de poner solamente, no sé, tres, cuatro productos máximos de cada categoría, pero aún así son un montón. Entonces va a ser un video largo. Tráete tu cafecito. Yo aquí tengo mi café frío, porque la verdad es que se me enfrió la mitad de mi café, entonces decidí convertirlo en un café frío. Y quiero aprovechar para agradecerle a mi tía Rosy que me sugirió este video. Ella hace unas semanitas me preguntó por recomendaciones de cómo integrar, qué es lo que le falta en su kit del cuidado de la piel. Y fue entonces que me di cuenta que muchos de ustedes también tienen estas dudas de cómo integrar su kit básico para cuando estás comenzando con la tretinoína. Y además no solamente cuando estás comenzando en sí, el cuidado de la piel no tiene por qué ser algo demasiado complicado, no tienen por qué ser un montón de pasos ingredientes por separado y todo. Puede ser bastante simple, bastante económico. Este kit, estos pasos básicos, honestamente no solamente es para principiantes, pueden utilizarlo así durante mucho tiempo y su rutina del cuidado de la piel va a estar completa. Vamos a comenzar con el primer paso de todas las rutinas del cuidado de la piel. Un paso muy importante que es la limpieza. ¿Y por qué es importante tener en especial precaución con el paso de la limpieza utilizando tretinoína? Porque la tretinoína puede llegar a resecar la piel, puede llegar a irritar la piel, también puede llegar a causar un poco de inflamación, rojez, ardor. Pero recuerden lo que siempre les digo, no tiene que ocurrir esto para que funcione la tretinoína. Porque muchas personas piensan que es un paso de depuración de la piel o que se te va a quedar como que toda la piel muerta y ya entonces te va a quedar piel, no sé, más joven, sana y fresca. Y no tiene que ser así porque este proceso de irritación se puede evitar por completo, es más, se debe evitar. De lo contrario te puede ocasionar manchas y otras cosas que no queremos. Entonces tienes que evitar tallarte muy fuerte la cara, utilizar agua caliente también te puede llegar a irritar más y resecar más la piel. Entonces por eso también es importante utilizar una temperatura templada para lavarnos el rostro, no utilizar nada que contenga bolitas exfoliadoras, nada demasiado agresivo. Y hay ciertos ingredientes que se pueden utilizar dentro de tu limpiador, sobre todo si quieres utilizar tretinoína para prevenir acné, como por ejemplo ácido salicílico, está muy bien. Pero si vas a comenzar, el kit más básico es un limpiador que no contenga perfumes, que contenga glicerina, que sea hidratante, que sea muy suave con la piel. Vamos a querer buscar limpiadores que no tengan surfactantes fuertes para la piel, que no retiren toda la barrera lipídica de la piel, porque sé que a veces no nos gusta esa sensación como de que la piel queda cremosita después de que nos la lavamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados muchas veces a estos jabones que dejan la piel seca, seca, seca. Y queremos evitar con eso al estar utilizando la tretinoína, porque estos jabones que son muy fuertes alteran esta barrera lipídica, alteran por lo tanto también la microbioma de la piel y esto nos puede causar irritación. Les recuerdo que revisen mi otro video de limpiadores para utilizar con tretinoína, porque ahí tengo uno de mis favoritos, mega favoritos, que es el de SBR, el Topialize Gel Lavant. Este es buenísimo para todo tipo de piel, o sea, sé que si tienes piel mixta, piel seca, piel sensible, lo que sea, lo vas a adorar, lo puedes utilizar en el cuerpo, en la cara. Bueno, este limpiador me encanta, sobre todo si vives en Europa, te lo recomiendo, porque es muy fácil conseguirlo allá, acá en México batallamos un poquito. Este es buenísimo. En general, vean el otro video. Aquí les voy a recomendar unos nuevos que no mencioné en los videos del año anterior, pero, por ejemplo, encontré uno muy bueno, que me emociona mucho que tenga un precio muy económico, porque la verdad es que es bastante bueno. Es muy parecido a un limpiador de la marca Vanicrim, que me gusta muchísimo, que les recomendé en el video pasado, porque en sí la marca Vanicrim es súper gentil con la piel. Pero este es de una marca para el cuidado de la piel, que últimamente he visto más y más productos, y he estado probando productos de esta marca, y me han dejado bastante contenta. Es la marca Nouvelle, tiene un gel limpiador facial, que es para utilizarlo diario, pero es bastante gentil con la piel. Este cuesta tan solo $69 pesos. Yo estoy viendo aquí el precio en Amazon. No contiene fragancia, entonces es perfecto para piel sensible. Además, sí hace una pequeña espumita que te ayuda a dar esa sensación de que te estás limpiando la piel. A mí este gel me encantó, y la verdad se lo recomiendo mucho. Cuesta $70 pesos. Vienen 473 mililitros. Es bastante bueno. Otro muy bueno, si tienes piel normal a mixta, que te puede gustar un poquito más, es uno de Eucerin, que es el gel limpiador facial Dermatoclean. Para piel mixta a grasa, este tiene también ácido hialurónico, entonces deja una sensación sí de limpieza, pero como de hidratación en la piel. O sea, no te deja la piel sumamente seca. Este, estoy viendo el precio en Amazon. Ahorita está en descuento aquí, porque su precio normal es como de $350 pesos. Los encontramos en farmacias del ahorro. Bueno, todas las farmacias que tengan una sección de dermocosmética, venden Eucerin. Aquí en Amazon, ahorita tiene descuento, está en $285 pesos. Y también si tienes Amazon Prime, que llega el día siguiente a tu casa. Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los links para los productos que voy a estar mencionando hoy, así que no se les pase checarlo. Otro limpiador que a mí no me gusta tanto, pero he escuchado que a muchas personas sí les gusta, entonces también por eso quería recomendarlos aquí. En general, no soy muy fan de los productos de CeraVe, pero bueno, sé que hay personas a las que les va muy bien con CeraVe. Y este es diferente al que les recomendé en el video anterior. Este es la limpiadora hidratante para piel seca. Este no hace casi nada de espuma y te deja la piel muy hidratada. Entonces, si tú tienes piel seca, si vives en un clima frío, también te va a ir muy bien con este limpiador porque es libre de fragancia y los surfactantes son muy suaves. Ahora, si te gusta utilizar más una barra, en mi otro video también les tengo recomendaciones de barras para lavar la cara, las barras de jabón. Y creo que es una buena alternativa porque es bastante eficiente en costo-beneficio a largo plazo. Aquí les tengo otra recomendación de la Roche-Posay. La barra para piel sensible, que brinda una limpieza suave, hace espumita, pero no te deja la piel así como que te haya removido toda la hidratación de la piel, sino que te deja la piel hidratada, pero con esa sensación fresca. Esta también la he utilizado yo para el cuerpo, me gusta mucho. Aquí tiene un precio normal de $245 pesos, en Amazon está en $192. Otro producto nuevo para mí, que estoy probando recientemente y que me ha gustado bastante para variar de CeraVe, porque les digo como que no soy muy fan de CeraVe, pero me ha gustado mucho este limpiador en aceite, que es para piel normal a muy seca. Sobre todo me ayudó bastante en la época de frío. Es como si fuera un aceitito que al contacto con el agua empieza a hacer espuma y te limpia muy rico la piel, te deja la piel hidratada. A mí me gustó bastante, la verdad, si este producto, si tú tienes piel seca, si ya tienes la piel incluso descamada, por utilizar tretinoína, para empezar, pausa tantito la tretinoína hasta que tu piel se recupere, pero este limpiador te puede ayudar muchísimo, a mí me encantó. Cuesta $319 pesos, ahorita está en descuento en $255 pesos. Ahora, si tú tienes la piel sensible, pero tienes acné y tienes la piel grasa, te tengo una recomendación de la marca Aven, que es la Cleanse Hydra Crema Limpiadora para piel sensible. Es súper súper rica, es como una cremita que te va a ayudar a limpiar la piel, a calmar la piel también, si tienes la piel como lastimada por el acné. Esta es una muy buena limpiadora, está un poquito más cara, cuesta $641 pesos, la botellita de 200 mililitros, pero si tienes como ese acné inflamado, creo que te puede ayudar bastante esta crema limpiadora de Aven. Ahora vamos con el siguiente paso dentro de nuestro kit básico, y es muy importante también este paso, que es la crema humectante. Hay estudios que han demostrado que utilizar una crema humectante en conjunto con la tretinoína, ayuda muchísimo a reducir esta irritación que puede llegar a causar sobre la piel. Así que no nos saltemos este paso. La manera en la que vas a querer utilizar la crema humectante va a depender un poquito del grado de tolerancia que tengas a la tretinoína. Porque puedes primero lavarte el rostro, aplicar la crema humectante, esperar a que se absorba por completo, que tu piel esté completamente seca, y entonces aplicar tretinoína. De esa manera, si tú estás comenzando, te va a ayudar a no tener una irritación, a prevenir algún tipo de despellejamiento en la piel. Es una manera de introducirlo muy gradualmente. Eventualmente, conforme pasan las semanas, vas a poder retirar la crema debajo, primero aplicar la tretinoína sobre piel seca, y ya una vez que se haya absorbido, entonces aplicar la crema humectante. Ese sería el escenario ideal, pero si tienes mucha irritación, puedes comenzar al revés. Primero la crema y luego la tretinoína. Una crema humectante debe tener ingredientes humectantes, y eso es todo. No es necesario introducir otros ingredientes activos que puedan además causar más irritación en conjunto con la tretinoína. También les tengo un video sobre ingredientes que sí pueden combinar con la tretinoína, pero si presentas irritación o estás comenzando, deja eso para un poquito más adelante. Entonces, ¿qué debemos buscar en una crema humectante? Que no contenga fragancia, que no contenga ingredientes activos, exfoliantes, que no contenga también retinol, porque vamos a estar poniendo tretinoína, y los dos son derivados de la vitamina A, lo cual nos puede ocasionar irritación al estar acumulando cada vez más vitamina A sobre la piel. La crema humectante que vas a utilizar va a depender también de tu tipo de piel, si es seca, mixta, pero por lo general una crema básica le va muy bien a todos los tipos de piel. Yo no creo que sea necesario gastar mucho en este punto, porque hay cremas que son económicas, que son básicas y son muy buenas para la piel, ayudan a restaurar la barrera protectora de la piel, favorecen también a la microbioma de la piel, como por ejemplo de la marca Cetaphil, es bastante accesible, la podemos encontrar en todas las farmacias, en todos los supers. Uno que a mí me gusta un montón, se los recomendé en el video pasado, pero lo vuelvo a mencionar aquí porque creo que vale mucho la pena, es esta crema hidratante básica de la del tarrito, que la puedes utilizar tanto para el cuerpo como para el rostro, ayuda a restablecer la barrera natural de la piel porque contiene ceramidas, es perfecta para piel sensible porque no contiene nada de fragancia, jamás me ha ardido esta crema, ni siquiera en el contorno de ojos, la puedes utilizar como crema del contorno de ojos para hidratar en todo el cuerpo, entonces es súper versátil, un tarrito de 200 gramos, cuesta 345 pesos y en Amazon está en descuento en 276 pesos, hay versiones me parecen más chiquitas que cuestan como 180 pesos, esas las he visto en farmacias del ahorro, pero esta es una crema buenísima, no vas a tener error con esta, y además la puedes utilizar para todo el cuerpo. Otra crema, esta también de Cetaphil, esta es nueva para mí, pero se me hace también muy buena, es la Optimal Hydration, porque contiene ácido hialurónico, que el ácido hialurónico funciona como, digamos, la glicerina, que atrapa, no más bien se unen a las moléculas de agua, manteniendo la piel súper bien hidratada. Esta es una crema también perfecta para piel sensible, porque además está formulada pensando en la piel sensible, no tiene un complejo patentado de ellos que se llama Hydro Sensitive, que ayuda a calmar la sensibilidad de la piel, si ya tienes la piel irritada, si tienes zonas enrojecidas, esta es una crema muy buena, esta cuesta 583 pesos, pero en Amazon está en 470 pesos, a mí me gusta mucho esta crema, la he empezado a utilizar y está súper súper rica sobre la piel. Ahora, si tienes piel ya muy irritada, la vez pasada me encontré a un chico en el gimnasio que está utilizando este retinoína y tenía la piel súper irritada, estuvimos platicando un poquito sobre qué podía hacer. La verdad es que cuando lo vi, cuando vi su piel, pensé en esta crema. Es de la marca Aven, la Cera Calm A de crema relipidizante. Esta crema va a ayudar a restablecer la barrera lipídica de la piel, es decir, como que esa barrera protectora, esa capita humectante que tenemos sobre la piel, y va a ayudar a calmar muchísimo la comezón, el enrojecimiento, la inflamación. Si tienes eczema, esta es una crema también que te puede ayudar bastante. Esta cuesta 598 pesos, pero en Amazon está en 488 pesos. Hay otra crema de Aven, que también no les hablé de ella en el video pasado, por eso quería traerla aquí. Es una crema ligerita, si tienes piel grasa, creo que te puede gustar esta que es un poquito más ligerita. Es de la línea Hydrants, y es una emulsión ligerita que hidrata súper bien la piel, muy rica de aplicar, creo que es perfecta para pieles mixtas, grasas, que busquen una hidratación así como que ligera, y va perfecto también para el día, ¿no? Esta tiene un precio de 623 pesos, pero tiene un descuento ahorita y salen 485 pesos. Recuerden ver mi otro video para ver más recomendaciones de cremas hidratantes para la piel. Ahí les comparto cremas de varios rangos de precio, tanto económicos como también un poquito más caros. Ahora nuestro tercer y último paso, producto de nuestro kit básico para utilizar con tretinoína, y muy importante es el bloqueador solar. El bloqueador solar es indispensable, bueno, todos estos pasos son pasos indispensables, tanto si estamos utilizando tretinoína como si no, proteger nuestra piel desde el sol nos va a ayudar muchísimo a largo plazo, a tener menos flacidez, a no tener manchas en la piel, a tener menos arrugas o arrugas menos profundas, además pues también de prevenir cosas mucho más serias como cáncer de piel. Pero ¿qué debemos buscar en un protector solar? Que contenga protección contra los rayos UVB, que eso usualmente lo que nos va a indicar la protección que tiene contra los rayos UVB, es el factor de protección solar. Vamos a ver que hay factor de protección solar de 50, de 30, de 20, de 15, el más recomendado pues es de 50. Lo que esto nos dice es como la cantidad de tiempo que pasa la piel cuando están haciendo el estudio sin quemarse. Este factor de protección solar nos habla solamente de la protección contra los rayos UVB, que son esos rayos que queman la piel, que nos broncean, pero también tenemos que buscar bloqueadores solares que nos protejan de los rayos UVA, que son los que nos envejecen en la piel, los que actúan más profundo, que a lo mejor hay días en los que está nublado y decimos hoy no tengo que ponerme un bloqueador solar porque no sentimos que nos estemos quemando, pero aún así esos rayos UVA traspasan las nubes y traspasan incluso las ventanas y nos están ocasionando una oxidación en nuestras células, envejecimiento prematuro, entre otras cosas. La manera en la que vemos que podemos ver si un bloqueador solar contiene esta protección o no es cuando tiene un más. No hay un estándar así como para los rayos UVB, pero vamos a encontrar algunos bloqueadores solares que dicen más o más, 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 como que nos van diciendo qué tanta protección solar tienen en contra los rayos UVA, pero también contra los rayos infrarrojos y contra la luz azul. Entonces busquemos un bloqueador solar que diga FPS 50 más, ¿no? Ahora algo también muy básico a tener en cuenta es que hay digamos dos tipos de bloqueadores solares básicamente, pero también hay como que sus mezclas. Hay bloqueadores solares que son físicos y hay bloqueadores solares que son químicos. Vamos a encontrar también bloqueadores solares que son una combinación de los dos y que se les llaman híbridos. Usualmente esos bloqueadores solares que nos arden, pero que tienen digamos una apariencia cosmética sobre la piel más bonita son los bloqueadores solares químicos. Y los bloqueadores solares físicos son esos que dejan un acabado blanco sobre la piel. Usualmente este tipo de bloqueadores solares físicos no arden tanto y son más recomendados para personas con pieles sensibles, con irritación, para niños. Sin embargo, siento que cada vez hay mejores bloqueadores solares químicos, incluso híbridos que utilizan una combinación de los dos, con los que yo no he tenido una experiencia de que me arden en la piel. En el video donde les recomiendo bloqueadores solares exclusivamente para utilizar contra etinoína ahí les comparto bastantes recomendaciones que son físicos, químicos e híbridos. Aquí les voy a compartir otros que no les compartí en ese momento, pero que también son muy buenos para piel sensible. Aquí tengo uno de Avene. He estado explorando mucho la marca de Avene por si ya lo notaron. Como que hubo un tiempo en el que estaba probando más productos de la Roche-Posay, pero ahorita, pues no sé, me ha llamado mucho la atención los productos de Avene, los nuevos lanzamientos. Y tienen una crema de SPF 50+, que no contiene perfume y que está perfecto para pieles sensibles. Lo puedes utilizar tanto en el cuerpo como en el rostro, pero es especialmente bueno para el rostro porque tiene este acabado como invisible sobre la piel. Entonces, si tienes piel grasa, te puede gustar mucho. Nos protege contra los rayos UVB y UVA, además también de la luz visible y de los rayos azules, que también pueden llegar a causar hiperpigmentación en la piel. Este es definitivamente un bloqueador solar muy bueno. Tiene un precio de $584 pesos. Ahorita tiene un 10% de descuento en Amazon y cuesta $529 pesos. Otro nuevo que no les mencioné en ese video, pero ya les tengo una reseña en el canal, por si quieren verla también se las voy a dejar sugerida por aquí. Es uno de Nivea, especial para piel sensible. Es Nivea Sun, protección solar facial para piel sensible. No contiene fragancia, eso está genial porque usualmente los productos de supermercado tienen mucha fragancia, ¿no? Pero me sorprendió encontrar esta de Nivea. Me ha gustado bastantísimo. La verdad es que se aplica muy rico sobre la piel. Si tienes piel normal, a seca, creo que te puede gustar mucho. Incluso para piel mixta o grasa. Creo que es un bloqueador solar que va muy bien para todos los tipos de piel. Teniendo en cuenta que si tienes piel grasa, o sea, sí vas a sentir este bloqueador sobre la piel, pero después de unos minutitos se seca. No deja un acabado completamente mate, pero no queda ese acabado tan luminoso en la piel. Tengo la reseña en el canal para que vayan a verlo. Este tiene un precio mucho más económico. Usualmente tiene un precio de $184 y ahorita tiene un descuento. Sale en $165. Y por último, les quiero recomendar una crema... Creo que es esta crema facial, bloqueador solar. Es una opción muy segura, muy buena, que es de la marca Zetaphil, que contiene protección contra los rayos UVA y UVB. Tiene un FPS 50. Es perfecto para piel sensible. A mí este me encanta. Y es también bastante accesible. Cuesta $294 ahorita porque hay oferta en Amazon. Usualmente cuesta como $400 en las farmacias y así. A mí me gusta muchísimo este protector solar. Me han preguntado también si es necesario utilizar crema hidratante por las mañanas, antes del bloqueador solar. Y esto va a depender de tu tipo de piel, del clima. Si tú sientes que necesitas hidratación antes del bloqueador solar, puedes aplicarlo. Pero muchas veces los bloqueadores celulares ya tienen una fórmula bastante rica, bastante humectante, que no necesariamente necesitemos aplicar una crema humectante antes. Pero si tú tienes la piel seca, si tú sientes que lo necesitas, sí te recomiendo que lo apliques previamente al bloqueador solar. Y bueno, estas fueron mis nuevas recomendaciones para tu kit básico con la tretinoína, del cuidado de la piel básico, pero muy, muy eficiente. Porque recuerden que aquí el ingrediente activo que nos va a ayudar muchísimo la piel es la tretinoína. Entonces queremos que nuestra piel esté calmada, que no tenga irritaciones, que esté susceptible a todos los beneficios de la tretinoína. Hay que evitar a toda cosa todos los productos que nos irriten sobre la piel, porque la piel irritada va a ocasionar manchas, puede ocasionar más brotes de acné, puede ocasionar también la apariencia de líneas de expresión. En sí, debemos de buscar productos que nos ayuden a calmar nuestra piel. Esto también tengan en cuenta el maquillaje, si usan maquillaje, que los productos que estén utilizando no les irriten, las brochas, hay que ser muy delicados con la piel del rostro. Y espero que estas recomendaciones les sean de mucha utilidad. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo. Si es que conocen a alguien que también está armando su kit del cuidado básico para la piel, compártanles este video. Déjenme aquí en la cajita de descripción sus dudas, sugerencias para nuevos videos. Y antes de terminar el video, quería compartirles una muy buena noticia que me enteré hoy en la mañana. Ya aceptaron mi segundo artículo para publicación en la revista. Les compartí en mi video anterior cómo voy en el doctorado y que estaba un poquito ausente aquí en el canal porque estaba en este proceso de escritura-revisión con la revista de este segundo artículo de mi investigación de doctorado. Entonces ya va a salir. Les voy a dejar el link aquí abajito en los comentarios por si es que quieren ver mi artículo anterior y este artículo. Y bueno, pues ya cada vez estoy más cerca de graduarme. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. Me falta... ¿Qué me falta? ¿Qué siguen el doctorado? Me falta escribir un capítulo más y escribir... O sea, ya juntar toda la información a la tesis. Se me agota el tiempo. Pero espero que esto quede listo muy pronto. Ya les estaré platicando más adelante. Muchísimas gracias de nuevo por sus buenos deseos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.